Técnicos y responsables políticos del Ayuntamiento de Nerva, entre los que se ha encontrado el alcalde en funciones, José Antonio Ayala, han informado esta mañana a vecinos interesados en las ayudas y el procedimiento a seguir para participar en el programa de subvenciones para la rehabilitación de viviendas sobre todo tipo de pormenores y detalles a tener en cuenta. Este programa, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de viviendas, ya sean unifamiliares, aisladas, agrupadas en fila o ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, contribuyendo a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad, así como de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos y gracias por asistir a esta reunión informativa sobre el Plan Andaluz de Rehabilitación de Vivienda. Manolo Guardado os lo va a explicar porque tiene diferencias con otras, con anteriores convocatorias. Las anteriores convocatorias era el ayuntamiento el que gestionaba las solicitudes, las baremaba y hacía las propuestas de resolución. Ahora mismo este año no, este año tienen que ser los particulares, cada uno que vaya a pedir quién tiene que hacer su solicitud, la tienen que enviar a la Consejería de Fomento y después ellos son los que resuelven en base a las solicitudes. Pero lo que nosotros vamos a hacer este año, aunque no es competencia nuestra, porque ya digo que tienen que ser los propios particulares, nosotros vamos a prestar el apoyo administrativo, los servicios municipales van a ayudar a la gente a rellenar las solicitudes, a preparar la documentación para enviarla, pero que tengáis claro que sois vosotros después los que tenéis que enviarla directamente y no el ayuntamiento. Así que yo, poco más, porque es una reunión más técnica que otra cosa y Manolo os explicará cómo hay que hacerlo y cómo se va a hacer desde el ayuntamiento para ayudaros a vosotros. Deciros que hay dos líneas, una de rehabilitación, lo que es el tema de rehabilitación de vivienda propiamente dicho, y otra de eficiencia energética, que es una línea que está peor dotada económicamente que la anterior, pero que es una línea que sirve, por si queréis, a la hora de dotar a vuestra vivienda de más eficiencia energética. Es decir, el tema de agua sanitaria con energía solar hasta lo que son ventanas tipo Climalí, que intenten lo que es aumentar la eficiencia energética del edificio a la hora de consumir menos recursos eléctricos. Así que yo nada más, dejaros con Manuel que os explica cómo va a ir el tema. En principio, como ha dicho el alcalde, hay dos líneas para la subvención. Una va más enfocada a la conservación de los inmuebles y otra más a la eficiencia energética. La primera línea está dotada con aproximadamente 1.400.000 euros para toda la provincia. La segunda no llega a 99.000, está cortita, una dotación muy corta, lo cual es importante a la hora de pedir por un lado o por otro que elijáis bien, porque al ser en concurrencia competitiva, quiere decirse que se bareman las solicitudes y va a haber muy poca gente que entre en la línea 2 y los demás quedarán casi todos como suplentes, con lo cual es casi más interesante la primera opción. Las personas beneficiarias que pueden optar a la subvención van a ser tanto propietarios de vivienda, que acrediten la propiedad con el título suficiente, como arrendatarios que convengan con su arrendador, que van a hacer obras en el inmueble a cambio del pago de la renta y amortizándolo en la vida del contrato. En cuanto a las condiciones y los requisitos que tienen que tener las personas beneficiarias, hay un tope de ingresos de la unidad familiar, o sea, de todos los que convivan en la vivienda, que es cinco veces y media el IPREN, que se traduce en dinero aproximadamente para el año 2019 en unos 41.500 euros, aproximadamente, 41.300 creo. Eso va oscilando un poco, pero bueno, para que tengáis más o menos una idea de por cuánto va, hay que estar por debajo de ese tope. Incluso los que sean menos de tres veces el IPREN, que son 23.500 euros, tienen mucho más beneficio a la hora del tanto por ciento que te dan de subvención. La ayuda está regulada por una orden, la orden del 14 de enero de 2019, y todavía no se ha abierto la convocatoria para poder ya solicitarla, pero nos han llamado desde la delegación para que viniéramos a explicaros esto, porque inmediatamente que se abra el plazo hay que meter la solicitud para ir, estando bien colocado en cuanto a fecha de cuando presento, porque también eso es importante. A igualdad de puntos, primarán los criterios de quien ha presentado antes. Y hay unos actos previos que tenéis que ir preparando y que tenéis que tener, digamos, ya avanzados para que el día que se presente la solicitud, y acompañando documentación. Aparte del requisito de los ingresos de la unidad familiar, hay otro y es que no debéis haber tenido otra ayuda similar en menos de tres años. Os han concedido otra para arreglos de cuartos de baño, para accesibilidad y demás, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto al requisito que tiene que tener la vivienda, pues que tiene que ser, por supuesto, el domicilio habitual y permanente de los beneficiarios, no vale para segundas viviendas. Y hay otra serie de requisitos que se tienen que acreditar en un informe técnico que tenéis que pedir antes de presentar la solicitud. Ese informe lo tiene que firmar un técnico competente, que puede ser un arquitecto o un arquitecto técnico, un aparejador. Es un pequeño informe que será únicamente poner una serie de cruces, que el modelo lo van a colgar en la página de la Junta y que nosotros lo tendremos aquí abajo también, y que lo que viene a decir es que la vivienda para la que se dé la ayuda tiene que tener una antigüedad de más de 25 años, o sea, no se conceden subvenciones a viviendas que se hayan hecho recientemente, que tenga una superficie superior a 36 metros cuadrados, que sea estable, que tenga seguridad constructiva, o sea, no se concederá una ayuda a una vivienda que se esté cayendo, y que urbanísticamente no esté fuera de ordenación, que vaya en consonancia con las normas urbanísticas del ayuntamiento. En cuanto a las cuantías de la subvención, hay unas generalidades y luego hay unos casos particulares dependiendo del tipo de obra que se vaya a solicitar. Como norma general, se concederá el 40% del presupuesto protegible, y el presupuesto protegible no es otra cosa que lo que se estime por parte de los ayuntamientos, perdona, de la delegación territorial, que es una obra objeto de la subvención, o sea, que podéis presentar un presupuesto de un contratista para arreglar tejado, cambiar la solería, los grifos del cuarto de baño y dos ventanas, y que en la Junta digan, bueno, objeto de la subvención es únicamente el tejado, porque la solería no entra. Entonces ellos sacan el lápiz y dicen, pues de este presupuesto, únicamente de los 60.000 que ha puesto el contratista, 15 son los que se van a dedicar para la subvención. Como norma general, como he dicho, es el 40% de ese presupuesto que os haga el contratista, y para las unidades familiares que tengan menos de tres veces el IPREM, será del 75%. Entrando ya obra por obra, vamos a distinguir tres tipos, uno será para la línea de conservación, otro de accesibilidad o accesibilidad más conservación, y otro para el de eficiencia energética, que es esa segunda línea que os he dicho que era como un poco menos dotada económicamente. Para conservación se dan hasta 3.000 euros como norma general, y hasta 7.500 si acreditáis unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM, a 23.500 euros. Eso se incrementa en un 25% para gasto que tengáis que tener de los técnicos que os elaboren los proyectos, con un tope de 500 euros. O sea, os darán hasta 500 euros para que le pagéis al arquitecto o al arquitecto técnico en el proyecto que os tenga que redactar. Eso es en conservación, 3.000 euros como tope general y 7.500 euros como tope si ganáis menos de 23.500 euros. Para accesibilidad o accesibilidad más conservación, pues yo quiero arreglar el tejado y el cuarto de baño para adaptarlo a menos válido, por ejemplo, os darían hasta 8.000 euros como norma general y hasta 14.000 euros si reside una persona que acredita discapacidad. Si además esa discapacidad es severa, puede llegar incluso a los 17.000 euros, porque haya que hacer bastante obra en la casa para adaptar salvascaleras o pequeños elevadores o obras ya de más enjundias. Y en eficiencia energética, como norma general, son 12.000 euros de subvención y hasta 18.000 si hay una persona con discapacidad en la unidad familiar o 24.000 si es discapacidad severa. No lo he dicho antes, esto está encaminado a viviendas unifamiliares, no a comunidades de vecinos. No son obras para colocar un ascensor en un bloque de pisos ni un salvascaleras para toda la comunidad ni nada de esto. Son para la vivienda particular. En cuanto a los requisitos para la presentación, lo más destacable es que de aquí a dos semanas, según nos han dicho, cuatro como máximo, será cuando se abra el plazo para presentar las solicitudes. Y en ese momento, lo único que tenéis que presentar es un anejo que se va a colgar en la página web donde va a decir todo lo que tenéis que rellenar y que serán datos generales y una autovaremación con los puntos que vosotros creéis que tenéis, vendrá completamente desglosado, pues si yo lo que quiero hacer es el tejado, te viene tres puntos, le marcas una cruz. Aparte de eso, cambiar el plato de ducha por la bañera, son dos puntos más. Al final vosotros sacáis vuestra autovaremación y ellos lo cotejan luego con el presupuesto que presentéis del contratista, pero eso de momento no se presenta. Ahora solamente la solicitud y el informe previo que tiene que haceros un técnico de que la vivienda no está fuera de ordenación urbanísticamente, que tiene más de 36 metros útiles, que no se está en estado de demolición y que tiene más de 25 años de antigüedad. O sea que ahora mismo hay que preparar una serie de papeles previos y ir hablando con un contratista para que os elabore un presupuesto y todo ese tipo de historias para dentro de dos o tres semanas tenerlo listo el que esté bien interesado. Esto tiene un riesgo y es que tenéis que mover a un contratista, tenéis que mover a un técnico ya para que os haga una documentación o para que vaya pensando que os tiene que hacer una documentación y resulta que a lo mejor luego no sois beneficiario. Es un gasto que tenéis que ver cómo lo habláis con los técnicos y convenís de qué forma se va a hacer. Una vez que se hayan presentado todas las solicitudes con ese informe técnico, la Junta saca un listado de beneficiarios y de suplentes y ese es el momento en el que hay que presentar ya el grueso de la documentación. DNI, certificados de empadronamiento, los proyectos técnicos que avalen lo que vosotros habéis dicho en la solicitud que vais a hacer de obra y todos los requisitos que se van a especificar en la orden ya concreta de lo que hay que traer. Una vez que se aporte eso, si todo es correcto en ese segundo tramo de aportar documentación, os conceden la subvención y cuando la concedan os darán el 50% del dinero y al final de la obra os darán el resto, os darán el otro 50% cuando acreditéis un certificado de que la obra se ha terminado conforme a lo que se ha dicho, el certificado del técnico que va a intervenir. Los técnicos los tenéis que contratar vosotros y costearlos vosotros y como he dicho, lo que tenéis es una subvención máxima de 500 euros para pagarles. No se hace con técnicos municipales o con técnicos que mande la Junta como se hacía en otras anualidades, como se hacía hasta el 2009, por ahí que fue la última, que eran ellos los que enviaban a los técnicos. Ahora mismo hay muchas preguntas todavía porque no está sacada todavía la convocatoria, pero intentaremos responder a las que medianamente podamos y las que no las anotaremos para preguntarlas en la delegación y que nos las contesten. Nos ayudará Maite en la oficina técnica a atenderos y a resolver todas las dudas que podamos atender. En Asuntos Sociales también estará para los usuarios de Asuntos Sociales y bueno, más que nada animaros a que los que tengáis intención de optar esta subvención vayáis dando los pasos previos que hay que dar para cuando haya que entrar a solicitar tenerlo todo preparado y ser de los primeros que entréis. Las líneas de subvención son las siguientes. Obras de conservación son aquellas obras relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalación, incluyendo actuaciones en cubiertas, azoteas, fachadas y medianías, así como las que se realicen en relación a la adecuación interior de la vivienda a las condiciones mínimas de funcionabilidad, habitabilidad, seguridad e higiene. Obras para la mejora de utilización y de accesibilidad son aquellas obras que impliquen la instalación de ascensores, salvaescalera, rampas u otros dispositivos, accesibilidad, incluyéndolos adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios internos de la vivienda. Además, la instalación de elementos de información que permitan mejorar la orientación en la vivienda, dispositivos electrónicos de comunicación o sistemas de domótica que favorezcan la autonomía personal, sobre todo, de las personas mayores o con discapacidad. Son obras que tienen por objeto la mejora de la envolvente térmica del edificio mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, así como la instalación o mejora de sistemas de acondicionamiento térmico y producción de agua caliente sanitaria o la instalación de equipos de generación que permitan la utilización de energías renovables reduciendo el consumo energético de la vivienda. Es importante destacar que para que estas obras resulten subvencionables se deben conseguir una reducción de entre el 20 y el 35% dependiendo de la zona climatizada, de demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética. Los oficinos interesados en solicitar este tipo de subvenciones pueden ya solicitar más información en los departamentos de obras y servicios sociales del Ayuntamiento de Nervas